¿Qué tal, por fin, tira? Nada, liso. Ya trago. ¿Ya viste? Ahí está bien. Ya en la noche, sí. Así se toma el guerrero. Parece que le diste un beso a los hijos de Belio. No, hombre. Despacio, despacio. Con calma. Primo. Tómale, cobarón. Despacio, despacio. Va a ser el mismo efecto. Venga, lo estás usando su bigote de Belio. Esto es despacio. Al otro, puede al otro. Se acabe. Ya, como de coraje lo hiciste. Bueno, si te gusta, ¿por qué es rubio en tu cara? Está sabroso. Está sabroso. Pero, pues, si es sabroso, ¿por qué es rubio en tu cara? Está mal, ya de un trago se lo echó, ve. Está mal, ya de un trago se lo echó, ve. Está mal, ya de un trago se lo echó, ve. Está mal, ya de un trago se lo echó, ve. Está mal, ya de un trago se lo echó, ve. Está mal, ya de un trago se lo echó, ve. Está mal, ya de un trago se lo echó, ve.